Los niños de 5, 6 y 7 años que se perfilan como unos futuros futbolistas muestran sus destrezas y talentos en el torneo Baby Baby que se desarrolla en la cancha de fútbol ubicada en Sinal Trainal. 12 clubes entre los que se destacan Nueva Generación, Manchester, Real Sociedad, Andrés Huía, Embajadores, Atlético San Martín, Sporting FC, entre otros, participan en el torneo que inició en el mes de marzo y que culminará en el mes de julio. El evento es organizado por el profesor Idelfonso Pitre. Bueno, ahorita mismo tomamos la iniciativa de hacer algo diferente, que nos estamos viviendo acá en Bailupar, que este es fútbol de iniciación. Ahorita mismo contamos con 12 equipos. El campeonato le tenemos un nombre muy pequeño que nos gustó, que es Baby Baby, campeonato Baby Baby Copa Tite Hoyos. Entrenadores como Félix Rodríguez destacan la importancia de este tipo de campeonatos. Es el inicio, el inicio de un crecimiento futbolístico en esos niños de 5, 6, 7 años y los estamos fomentando, llamado Baby Fútbol, y lo estamos enseñando lo que es el inicio en el fútbol como tal. Por su parte, los familiares de los niños disfrutan cada fin de semana en el desarrollo del torneo. Es una gran alegría porque nos pueden transmitir tanta emoción al ver los partidos, porque es muy lindo que los niños se emocionen, griten ¡Gol! Pues es algo muy significativo porque los estamos formando desde el punto de vista deportivo, no solamente la parte deportiva, sino en la disciplina y que ellos practiquen un deporte. El Baby Baby tiene jornadas cada fin de semana y entregará premios a todos los equipos participantes para inculcarles desde pequeños que son unos campeones, además de enseñarles buenos valores a través del fútbol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!